Se agarra el mango, se jala el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Ay que rico, ¿no? Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Esto es RIPI genial, ¿no? Por el aspecto, bueno por todas las características que tiene sin duda alguna Toda aquella persona que ha comido un mango viruleno en sus distintas variedades Estará de acuerdo que se trata de uno de los mejores mangos a nivel del país Y lo decimos humildemente Y chamiche, que tipológicamente significa la cueva de los pececitos Y que si vemos un poco atrás en la historia y vamos allá por los años 50 Debemos de traer a nuestra memoria un poeta como Tepecano llamado Raúl Contreras Un hombre que escribió muchas poesías Y que tuvo la idea De construir Estos parques acuáticos Sin duda alguna Esto es una apuesta estratégica Por agregarle valor a este patrimonio que tenemos Pero no solamente el mango Sino que también la piña Que tenemos en este departamento La naranja El departamento de la paz Es uno de los departamentos con mayor potencial No solo potencial Sino con mayor producción Frutícola a nivel nacional Así que Bienvenidos y bienvenidas A la cueva de los pececitos Donde hay una piscina La Ciguanaba Por allá está el Cipitillo Las pueden visitar Ahí están esas esculturas Que también la mitología Cucatreco Está ahí representada Hay una piscina en forma de mango también Sus aguas refrescantes Puras Aquí tenemos uno de los De los mantos acuíferos De la reserva acuífera Puras De nuestro país Así que Muchísimas gracias Bienvenidos y bienvenidas A Cicatacoluca Tierra que les ama Que Dios les bendiga Gracias Como todos sabemos El mango es uno de los frutos Que aparte de su extensa variedad Cuenta con muchos nutrientes En beneficio de nuestro cuerpo Es por ello que La alcaldía municipal de Sacatecoluca En conjunto con el Ministerio de Turismo Logra crear este festival año con año Invito a todas las personas Que nos visitan nacional e internacionalmente A que se aboquen año con año A esta celebración De San Esparcimiento Dedicada a toda la familia Reiterando mis más enteras felicitaciones A todas las personas Que con mucha responsabilidad Y ardua labor Organizan el éxito de este evento Bienvenidos y bienvenidas Muchas gracias El turismo nacional Es la semilla principal Donde crece el turismo internacional El turismo interno Genera Este año Más de 12 millones de viajes 12 millones de viajes al año De salvadoreños Haciendo turismo interno En nuestro país Eso quiere decir Que el país entero Se mueve haciendo turismo Los de occidente Hacia oriente Los de oriente Hacia occidente Los del sur Hacia el norte Estamos ávidos Por conocer Las maravillosas Y lindas tierras Que nuestro país Tiene con diferentes frutos Y festividades Pero más allá De lo económico El turismo Y estos parques Recreativos Generan Un beneficio adicional A nuestro país Que es el de salud mental Porque cuando viene La familia salvadoreña A pasar un día Como este Aquí Cuando viene el padre La madre Los hijos La abuela El perito Que se lo traen También los salvadoreños A pasear Cuando salen Toda la familia junta Viene a descansar Viene realmente A refrescarse Viene a estar alegre Viene a integrar A la familia salvadoreña Y eso genera Salud mental En nuestra población Que no podemos Medir su adoro Como si podemos Medir lo que vendemos Aquí En estos festivales Todos somos mangos ¿No? Ay Alfa Tú no eres mango Tú más bien eres guango Bueno Si pareces mango Pero chupado